Buenas de nuevo, aquí estamos con Red Dead Redemption y os quería enseñar cómo conseguir la misión de no salida y a la vez la misión de paparruchas, que es la que habéis visto marcada en el mapa. Bueno, aquí hacemos una transición rápida porque he viajado poniendo el campamento y luego viajando al punto que estaba marcado en el mapa. Bueno, no he viajado exactamente donde es, pero si viajáis por la misión paparruchas os encontraréis que está, si no la habéis hecho ya, está aquí el general intentando matar a todos los rebeldes que están en el campamento. Lo que tenéis que hacer es coger las botellas incendiarias que hay aquí, si es que no tenéis ninguna, y tratar de, que parece que más fácil de lo que es, tratar de limpiar el campamento entero sin que os maten y sin matar a ningún soldado. Esto es importante, tener cuidado con los soldados del ejército porque yo he fallado alguna vez esta misión, la fallé dos veces por matar a un soldado aquí y me dieron un poco a lo suicida. Tengo uno justo delante que me estaba machacando. Casi muero en este primer momento. Os recomiendo ir con cuidado, que no hay prisa. Vais con dos soldados. Aquí tomamos a un par más. ¿Veis? Este soldado que está aquí, se supone que va con nosotros para echarnos una mano, pero la verdad es que no... Sí, hacen un poco el amago de disparar y tal, pero no aportan gran cosa. Veis que hay un soldado, podéis confundirlo con uno de los bandidos y cargaroslo. Y en ese momento todos los soldados del ejército procederán a liquidaros. Bueno, aquí veis que aprovecho para ir saqueando cadáveres porque en este juego no son mucho de dar dinero, ni munición, ni... Bueno, munición un poco más, pero dinero no dan mucho. Así que os recomiendo que si podéis ir cogiendo toda la munición y el dinero que encontréis. Aquí vamos un poco... Sin dejar nada para luego. Os recomiendo entrar por este lado también, este lado del poblado. Porque en las primeras misiones intentaba entrar por el otro, pero están más escondidos por ese sitio. Y hay más probabilidades de que os encontréis un soldado de los buenos. Entonces lo que tenéis que hacer en esta misión es, aparte de matar a todo el mundo, coger las botellas incendiarias... Y no hagáis lo que yo acabo de hacer en esta, porque como veis, al tirarla desde dentro casi me ha chicharro entero. Es mucho mejor, de hecho no, yo la tiré desde dentro porque tenía miedo de fallar y pegar con la botella afuera o alguna cosa por el estilo, pero... No hay peligro, os podéis poner delante de la puerta... Y bueno, los puntos de las casas que tenéis que quemar, eso no lo he dicho, pero las casas que tenéis que quemar, estos son los puntos amarillos... Evidentemente después de haber asegurado de que no hay nadie que vaya a pegar cuatro tiros. Fijaos también en el mapa porque... Ahora allí se ve a gente disparar pero que no son de los malos. Bueno, ese que se ha visto ahí al fondo sí. Pero también os puede servir para distinguir si realmente hay un soldado o no. Veis, aquí hay un par de... De rebeldes escondidos detrás de la caseta. Veis, aquí se supone que los soldados que van conmigo deberían estar ayudándome, pero la verdad... No lo tengo demasiado claro. Está lleno de animalitos también. Bueno, es mejor ir avanzando así poco a poco, agachado también, que es más difícil que te peguen un tiro. Ahí hay uno al fondo. Veis, aún quedan unos cuantos. Hay bastantes rebeldes en el poblado este. Aquí delante hay un par más. Este es duro de pelar. Hay uno detrás de la caja esa. Es bastante... La verdad este juego es... No solo por los gráficos del paisaje, sino en general... Está bastante bien hecho. Bueno, las caras quizás son un poco reguleras. Pero... La física del agua... Bueno, no está mal. También hay que pensar que esto es una Xbox 360. Y seguramente... Veis, aquí... Voy a darles un tiro a uno de estos. Esto mismo en una Xbox One, por ejemplo, se vería bastante... Más espectacular, seguro. Bueno, aquí hay que quemar esta otra casa. Simplemente aseguraos de que pasáis... Por en medio y ya está. No se chicharraréis. También si os fijáis... Bueno, veis que aquí aparece un interrogante. Esto es... El objeto que hay que recoger. Esta misión la obtenéis en... Hablando con un... Un nombre que hay delante... Bueno, dentro del... Aquí quemamos esta barca. Dentro del ayuntamiento. No se llamarle así. De Rosalida. Un tío que habla inglés y tal. Y ese os pide que vengáis aquí a recoger unos documentos. Bueno, aquí me están pegando unos cuantos tiros. La verdad es que no me atrevía a disparar. Bueno, ahora sí. Pero... Me daba miedo disparar demasiado... A cualquier cosa que se moviera. Porque ya os digo que... Al principio... Morí un par de veces por darle a uno de los soldados. Aquí quemamos otra barquita. Excelente. Aquí... Me pego un chapuzón. Me hace mucho calor. Y ya sólo queda un rebelde y una casa para quemar. Como veis en el mapa. El rebelde que es el último bastión de... Bueno, aquí aprovechamos para... Ya os digo que hay que aprovechar siempre... Que aquí, aunque ahora tenga mil dólares... Esto se gasta enseguida. Sobre todo si compráis algún arma un poco buena o tal. Y aquí esperamos al último rebelde. A ver si asoma la nariz. A ver si aparece... Hola rebelde. Y aquí aparece el tío en un último intento de escapar. Pero... No puede huir. Así que nada... Procederemos a quemar... La casa que nos falta. Vamos a salir para afuera. A ver si nos pasa otra vez lo mismo. Bueno, aquí intenté abrir ese armario. No fuera así que hubiera algo... Interesante y lo quemara. Pero no había nada. Y... Quemamos la última. Pum. Y nada, ya estábamos... Realizado nuestra misión. Volvemos a buscar al... Al general. Este... Este pobre hombre está herido. A ver qué nos da el general. Gracias. Este es un buen amigo de México que tiene algo de dinero. Con vuestra gratitud. Ahora debemos irnos. Pues nada, muy bien. Hasta la próxima. Aquí lleno de cuervos buscando... Y nada. Nos ha ido completado. Y nos dan un arma. La Henry de repetición. Las botellas incendiarias. Que ya tenemos un montón. 50 de fama. Y... Como punto final. Os recomiendo. No lo voy a dejar entero. Pero os recomiendo que cuando hagáis una misión de este tipo. Una... Una cueva. O un poblado. O alguna cosa de este estilo. Volváis. Ya no solo a... Queda un poco ruin. Pero... Ya os digo que este juego no da mucho dinero. Volváis a mirar. En este caso. A mirar dentro de las casas. Y... Porque... Hay armarios y tal. Y puede haber cosas interesantes. Bueno, interesantes. Munición o monedas. Y a ver si os habéis dejado algún cuerpo. De alguno. Que los cuerpos sabéis que están marcados con una... Crucecita. Negra. Como este de aquí delante. Porque además. Después de la misión de estas. Habréis gastado bastante munición. Así que... Veis. Aquí encuentro un cofre. Con 19 dólares. Que no está nada mal. Y nada. Bueno. Ahora... Hago toda la... Esta completa. Y... Esto es la misión de no salida. Y de paso la de paparrucha. Después cuando... Cuando volváis a... Al poblado. No os lo quiero poner. Para no fastidiaros el final. Pero bueno. Tenéis que volver. Y darle al hombre el paquete que habéis obtenido. Que habéis encontrado. Y ya veréis lo que tenéis que hacer. Esto no... Esto no os lo quiero enseñar. Que tiene más gracia si lo hacéis. Bueno. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado. Like. Y suscribíos. Hasta la próxima.